El día de hoy se presentó el primer bloque de las 12 finalistas para el certamen Miss Michoacán 2016. Las candidatas a representar la belleza del Estado platican a cuadratín cómo ha sido el proceso de selección y la trayectoria para llegar a la final. Considero que cada meta o cada sueño que nos planteamos en nuestra vida merece esfuerzos y sacrificios. Sin duda alguna, el dejar de convivir con mi familia, con mis amigos por un tiempo, pues sí me entristece un poco, pero me llena de orgullo y felicidad porque sé que de alguna manera siempre están ahí. Obviamente también he tenido que cuidar mi alimentación, hacer más ejercicio, cuidarme muchos aspectos, prepararme día a día para conocer más de mi municipio, de mi Estado y así poder ser una mujer integral, una mujer más preparada y entonces poder representar a mi Estado. Estar en Miss Michoacán ha sido algo realmente duro y complicado, principalmente por dos sacrificios grandes que me han costado hasta el alma, pero que hasta la fecha lo han valido la pena. El primero de ellos es restarle tiempo a mi escuela, dividir mis tiempos para poder dedicarle más más espacios, más días, más horas a mi dedicación para este certamen en cuanto a pasarela, a preparación de oratoria, a imagen, a todo. Eso me ha costado un poco de trabajo, pero como les digo, hasta hoy he visto resultados y estoy totalmente satisfecha del equilibrio que he logrado hacer entre mi carrera, que la amo, para mí la medicina lo es todo, el equilibrio que he hecho entre la medicina y este certamen, que espero mucho de él, estoy muy emocionada, estoy ansiosa porque llegue el día del certamen y pues seguiré preparándome. Y el otro aspecto que me ha costado un poco de trabajo es la nutrición, la nutrición y el deporte, precisamente porque como no soy adolescente, pero estoy en crecimiento, necesito comer mucho, dicen los nutrólogos. Entonces balancear mi dieta, dividirla en horarios precisos cada tres horas, por ejemplo, comer diferentes comidas de lo que hacía normalmente con muchas verduras, muchas frutas, muchos líquidos. Me ha costado un poco de trabajo, pero aún así veo los resultados y más que nada me enorgullece ver el resultado de mi esfuerzo. No tanto el físico, sino el darme cuenta que soy capaz de ponerme una meta y saber que puedo lograrla si me la propongo. Vemos que estando en un certamen de esta magnitud hay que tener varios cuidados en cuestión de la alimentación, de nuestra imagen, de cómo nos presentamos ante las demás personas. Con esfuerzo y dedicación todo es posible. Creo que cada sacrificio tiene su recompensa. Claro que he tenido menos tiempo para convivir con mi familia, con mis amigos, ya no salgo tanto, pero creo que es parte de la disciplina para todo este proceso y llegar a ser en el día del certamen una muy buena competencia. La representante del Estado se dará a conocer en la final el próximo 27 de agosto a las 19 horas en el Teatro Morelos. Alcámaro, Pueblo Mágico, del 7 al 13 de agosto. En una de las mejores instalaciones y en primera calidad que es Quinta Salos. Estamos completamente agradecidos por toda la hospitalidad que nos han brindado. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Don Alvarado, Agencia Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Grupo de Oro, presentó.